hola hola mi querido y adorado sagitario cómo andas mi sonrisa bella cómo estás cómo te va espero aspiro que te esté yendo súper 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 bien vamos a ver lo que nos dicen las cartas en este momento para ti vamos a ver encontrar primero el punto álgido acá el epicentro de todo esto para ver de qué tenemos que hablar cuáles serán las razones por la cual esta persona viene no viene se va no se va bien una nueva relación no cuál es qué es lo que pasa entonces cuál es el punto el punto es que esta persona hasta ahora por el momento no está planteando la posibilidad de un retorno si es alguien que estás conociendo y te gusta no estoy viendo que tenga ahorita por lo menos ahorita el deseo de un recomiendo de una de una relación es el 2 de bastos invertido hay mucha digamos como mucha nubosidad como mucha inseguridad como que las cosas no se están viendo muy claras como que el sol está tú está tapado con una nube gris y no deja pues que el sol salga realmente como tiene que ser esto es lo que está pasando ahí lo dejo antes que nada vamos a sacar una cartica de los angelitos y vamos a ver uy pero está bien ok ok guau guau vamos a seguir sacando vamos a mezclar otra vez y vamos a ver lo que nos dicen las cartas si se me salió una ya y esto dice el ángel de hila pasa algún tiempo a solas te lo están diciendo te lo están aconsejando en la naturaleza medita sobre tus deseos e intenciones pide ayuda a los ángeles para alcanzar un análisis más positivo de lo que quieras alcanzar esto es lo que te manda a decir tus angelitos el angelito leila ok entonces habíamos dicho que esta persona no tiene ahorita ningún tipo de intenciones por lo menos porque este es el este es el 2 de bastos y es el 2 de bastos es cuando uno está planteándose algo yo quiero hacer tal cosa me gustaría hacer tal cosa qué posibilidades y uno se va a pensar uno se va analizando y uno va pensando pero en este caso esta persona no está haciendo nada de eso vamos a ver qué dice qué piensa por qué no lo está haciendo qué es lo que pasa aquí veo el 7 de copas es una persona que quizás es muy realista una persona que sabe muy bien hace realidad esta está como decir pegada a la tierra sabe muy bien que a lo mejor esto esto no se va a dar una persona que piensa y que siente que ya todo esto se acabó sabes mi querido sagitario que no hay nada que hacer que aquí no vale la pena de cómo decir de gastar pólvora en samuro como dicen por allí seguimos siguen saliendo de cartas invertidas pero aquí estoy viendo al emperador está llegando muy a pesar de todo muy a pesar de que esta persona no quiere plantear nada pero te vas a llevar una sorpresa una sorpresa que en cualquier momento esta persona cuando realice muy bien todo lo que está perdiendo lo que está sintiendo y que no lo va a poder evitar no lo va a poder disimular más esta persona muy probablemente llegue así que te lo digo te lo juro y te lo voy te lo estoy ratificando en este mismo momento mira pues lo que hay acá qué pasa con esta relación si le hacemos la pregunta a la relación es que hay posibilidades de que volvamos otra vez o que tengamos algo lo que pasa es que aquí hay malos caracteres aquí hay caracteres como quien dice como batirá para el techo no aquí las cosas este uy si fue una si es una relación del pasado te lo tengo que decir aquí todo por tomar tomando agua aquí alguien que se molestaba muchísimo por cualquier cosa aquí hay alguien que siempre estaba peleando y tratando de ganarse de todas todas mira la carta que sale mira la carta en la que hay alguien que con peleas a como de lugar o como fuera con trampas o con lo que tú quieras le quita las espadas a esas otras dos personas y esas otras dos personas se van con la cabeza baja no entonces esa persona sigue ganando siempre ganando entonces es es algo como decir aquí habían incompatibilidades de alguna manera y esto produjo cansancio en la relación pero aquí veo que hay muchas posibilidades de que esto pueda otra vez retornar porque tanto tú como la otra persona ahorita están libres y si es una persona nueva te lo voy a decir completamente libre pero yo sé que no es ninguna persona nueva porque aquí estoy viendo al emperador regresando esta persona bajo la influencia bajo la energía del emperador esta persona está regresando o sea que es un pasado definitivamente y sí que te lo digo mucha tristeza hay de la parte de esa persona a pesar de los pesares a pesar de que ha sido una persona de muy mal carácter fíjate esto es como decir tú más de una vez le dijiste es hora de que te comportes tú no tú me gritas me hablas no sabes dirigirte eres una persona demasiado ordinaria cuando hablas siempre estás regañando estás regañando a los muchachos no sabes dirigirte a nadie siempre andas en una sola pelea siempre buscando peleas donde no hay que no sé qué eso fue lo que llegó como decir eso es lo que lo que realmente daño esta relación y de hecho la relación lo está diciendo ojo con esto porque es una personita que de verdad se las trae no es una persona que haya cambiado así de buenas a primeras y de hecho es una persona que ahorita está sola no tiene a nadie y no tiene a nadie sencillamente porque a lo mejor nadie la aguanta ese carácter tan fuerte nadie lo aguanta así que veo acá que ese sol no está muy radiante como te dije anteriormente porque quizás a lo mejor tú sientes que tú no sabes si de verdad le voy le vayas a dar una oportunidad está llegando porque va a llegar lo que pasa es que yo no sé si tú le vas a dar la oportunidad voy a seguir sacando aquí más cartas hasta ahí lo voy a dejar eso será ya tu decisión vamos a ver qué pasa es alguien de verdad de carácter muy fuerte y aquí dice hay mucho que pensar te das cuenta mira mis cartas no me fallan cuando ellas tienen que ratificar lo que yo estoy hablando aquí lo que me dicen es increíble hay mucho que pensar es una persona de carácter tremendo una persona de verdad de todas todas que te saca canas verdes a lo mejor tú quieres todavía la persona hay que tener cuidado solamente hay que poner los puntos claros esto lo que digo no voy a hablar más vamos a ver ahora qué signos pueden estar aquí involucrados en esta situación mi querido y adorado puede ser un aries como puede ser un leo también que esté aquí o podría ser alguien del signo de del signo de aire como puede ser un acuario un géminis o un libra así que quién más podría estar aquí involucrado vamos a ver puede ser un acuario ya lo dije puede ser un gemini también lo dije hijos de aire o también puede ser un aries también lo dije ok así que cualquiera de ellos puede puede ser vamos a sacar cinco letras aquí a ver qué letras pueden estar aquí para ti dos voy a sacar cinco ok cuatro cinco de victoria tenemos la q tenemos la e la l y también la h de acuerdo y por último vamos a ver siete numeritos siete todo el tiempo digo siete no son siete son seis seis números para que tú puedes hacer lo siguiente o mirar todos en el google a ver qué significa cada uno o te doy la idea de que los sumes y los lleves a un solo dígito si el número que te da es un número de dos cifras pero son de números pares o sea de números iguales como 11 22 33 44 entonces no lo divida no lo sumes búscalo así porque es un número maestro ok empiezo 39 18 25 46 29 y también 35 de acuerdo así que salieron 23 45 de cuatro números impares y dos números pares igual puedes sumarlos y lo que ya lo que te dije y luego y luego lo buscas en el google a ver qué mensajes de más hay para ti ahí te dejo mi querido y adorado sagitario con esta lectura no sin antes pedirte por favor si te puedes suscribir al canal darle un like y compartir este vídeo un besito nos vemos bye